¿Es una intervención estética o de salud? En ocasiones es una operación por salud. En procesos como la dermatocalasia, que es cuando hay un envejecimiento excesivo de la piel del párpado con un exceso grande de piel que no permite siquiera abrir los ojos. Es un procedimiento por salud. Aunque la mayoría de las veces los pacientes que vienen a verme es por una necesidad de mejorar y de rejuvenecer la zona de los párpados.